hola bienvenidos a mi canal berenice science covers and blogs les doy la bienvenida a este canal como podrán ver ya ya un poco más de herramientas para subir vídeos y para poder comentarlos poder leerlos poder ver toda la actividad que llegue a presenciarse en este canal va a haber un cambio positivo en los covers que principalmente subí debido a que grababa con un celular no tan no de tan alta calidad afortunadamente ya pude conseguir una mejor herramienta con la que estoy grabando justo ahora que me va a brindar mejor calidad edición más duración de los vídeos y el poder comentarlos así que al fin por fin les doy la bienvenida este canal va a tratar sobre covers and blogs y pues vamos a tratar de ser positivos divertirnos y entretenernos y pasárnosla bien en este canal así que no estoy acostumbrada como podrán notar no estoy acostumbrada a hablar frente a una cámara la verdad no acostumbro a hacer esto pero mi intención es es una de las mejores la verdad estar a conocer mi amor por la música dar a conocer un poco de quién soy ya que me dedico la verdad es que desde pequeña siempre he tenido una pasión por la música debido que mi abuelo materno siempre estuvo muy ganchado a la música la música estaba presente en la mayor parte de mi vida y es algo muy importante para mí así que hoy les traigo un cover la verdad es un remake ya que he subido esta misma canción anteriormente al canal pero no está grabado ni con buena calidad ni de audio ni de sonido así que está muy por así decir como vulgarmente lo dice muy chafa así que por el momento espero que les guste va a ser todo por el momento espero que les guste el cover que hoy voy a presentar el remake es de sin bandera mientes también para que pues le den amor al canal le den like suscribir y compartir y activar la campanita cosa muy importante este porque la verdad me ayudaría mucho así que espero les guste esto es un poco complicado perdón que te quedaras conmigo una vida entera que contigo a mi vida que contigo a mi vida es solo primavera que las zonas son de magia no de aguasaladas yo te creo tú y tú no me das nada tú no me das nada que si sigo tu camino llegaré hacia el cielo me mientes en la cara yo me vuelvo ciego yo me traigo tus palabras tú juegas un juego cuando dices ruego cuando dices ruego cuando dices siento siento que eres todo cuando dices vida y estaré contigo tomas de mi mano y por dentro lloro aunque sea mentira me haces sentir río aunque es falso el aire siento que respiro oí y mientes también que me sabe a verdad todo lo que me das ya te estoy amando y mientes también que he llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel y aunque todo es el papel y mientes también cuando dices siento siento que eres todo cuando dices vida y estaré contigo tomas de mi mano y por dentro lloro aunque sea mentira aunque sea mentira me haces sentir río aunque es falso el aire y mientes también siento que respiro y mientes también que me sabe a verdad todo lo que me das ya te estoy amando ya te estoy amando y mientes también que llegado a imaginar que mi amor llenas tu piel y aunque todo es el papel que mientes también que mientes también y aunque todo es el papel que mientes lo sé muchas gracias espero que les haya gustado no olvides dar like comentar suscribir y compartir y no olvides tampoco activar la campanita para que youtube te notifique cada vez que suba video este y pues bienvenidos si te quieres unir a este gran canal bueno que no tiene nada de gran apenas es un canal apenas en plena construcción y espero les guste el contenido así que muchas gracias no olviden que voy a subir covers todos los domingos y entre semana uno que otro vlog debido a que no tengo mucho tiempo pero así que bueno estaré presente cada domingo y entre semana con un vlog así que espero que les guste dar like vamos a ver vamos a ver